Y otra hora tome yo Si te meto a mi señor no estás Miro el tiempo que se me va Con la vida no te deja atrás Y a tu lado yo quiero estar Hay muchas cosas que no busqué Hay alegrías que no sentí La aniversaria es un mismo bar Y se me ocurre a mi realidad La violencia de esta ciudad Quiero morder tu corazón Dejarte una canción Y no decirte a Dios Porque el vino yo dejé Con estúpidos y al vino regresé Mire el vaso y me lo tomé Quiere tirar algo en un corazón Y si hubo un brazo, me lo tomé Porque estáme medio y me senté Con el uso de volverte a ver Para decirte hice lo que conté Pero fue el culo no me haga En el hermano de la rebelde Que por eso me han quinebrao La apuñalada yo me he clamado Quiero porter tu corazón Dejarte una canción Y no decirte adiós Porque el vino yo dejé Por una estupidez Y al vino me desee Rey de ser Rey de ser